Bueno, aquí vamos a tener ahora una captura y suelta Timán, que ha tenido un poquillo de suerte, en su tercer lance. Este es para ti, te la dedico, ¿vale? Real, dedícaselo al pantano. Siempre, y para todos los canallas del foro. Vamos, que están activos. Voy. A ver si puedo soltarlo. Buen Luz 7, de 3 kilos. Tío el majo, dale oxígeno. Espérate que no quiero, que se me repala. Uy, está más vivo que tú. Enhorabuena, tío. Gracias. Tío el majo. Tío el majo. Tío el majo. Certo. Tío el majo. Se me llevo. Gracias por ver el video.